que tal amigos de volúmenes sordos como ya muchos se la saben lana del rey se encuentra en tierras aztecas previo a sus conciertos del 15 y 16 de septiembre en la ciudad de méxico usuarios de las redes sociales postearon fotos con lana del rey la cual se encontraba dando un paseo en el mercado de artesanías de la ciudadela cerca del metro valderas por lo que algunos afortunados aprovecharon para sacarse la foto esto es lo que en realidad se le reconoce a un artista de su calibre su humildad y su sencillez con sus fans que le hicieron brillar por eso hoy en volúmenes sordos te traigo lana del rey su salto del pepsi center al foro sol lana del rey compositora y cantante de música pop en inglés tuvo su primera presentación en méxico hace 10 años el 4 de noviembre del 2013 en el escenario del pepsi center recinto que tiene una capacidad máxima para albergar a poco más de 7 mil personas de pie hoy vuelve a nuestro país para ofrecer un concierto en el foro sol al que le caben un aproximado de 65 mil personas el pepsi center es conocido por recibir a los artistas que comienzan a darse a conocer en nuestro país luego de presentarse en él habitualmente escalan a recintos de mayor capacidad como es el caso del auditorio nacional palacio de los deportes o el mismo estadio azteca como ocurrió con bad bunny que también dio su primer concierto en méxico en el pepsi center y el año pasado llenó dos fechas en el estadio azteca ese proceso también lo vivió lana del rey cuyo primer concierto en méxico lució abarrotado por los miles de fans que se dieron cita en el pequeño auditorio del pepsi center aunque dio un concierto de tan solo 13 canciones con un total de una hora cuatro minutos de show extensión que sería una constante en sus próximas presentaciones en el país tan solo en un año después dio el salto al auditorio nacional debido a la gran convocatoria que tuvo en el pepsi center pues ofreció dos fechas poco antes de que comenzara con su gira de endless summer tune que proporcionaba su tercer álbum de estudio ultra violence el 6 y 7 de octubre del 2014 estas palabras fueron de lana del rey esta noche he sentido la energía la adrenalina y la felicidad de todos ustedes fueron las palabras que la cantante ofreció aquella noche en la recta final de un concierto nuevamente corto pero que dejó satisfecho a todos sus fans fue hasta dos años más tarde que todos sus fans se reencontraron con la máxima exponente del vintage pop cuando fue anunciada para participar en el festival corona capital 2016 donde encabezó el cartel junto a craft world en un concierto que convocó a más de 70 mil personas en aquel momento lana también llegaba no sólo como un artista musical sino que su legado y cantidad de fans comenzaban a crecer por su experimentación en el cine produciendo hi how are you daniel johnston que documentaba la vida de la cantautor daniel y llegaba como la ganadora en el 2015 de los mtv europa music award como mejor cantante de música alternativa en su presentación del corona capital lució un atuendo floral sensual como en todas sus otras presentaciones su participación tuvo la misma extensión que sus conciertos en solitario algo extraño en un artista pues los shows suelen ser más cortos en festivales ya que se comparte escenario con muchas otras bandas entre lana y méxico hay un vínculo por si fuera poco para aumentar su vínculo con méxico en el 2019 le entregó el cineasta guillermo del toro su estrella en el paseo de la fama de hollywood hecho que consolidó el cariño de un público ya de por sí apasionado por la neoyorquina ahora lana del rey presentaría en el foro sol el cual tiene una capacidad de 65 mil espectadores y aunque sus detractores no creen que pueda llenar este estadio lo que es garantía es que varios de sus temas emblemáticos los repetirá como lo ha hecho en la mayoría de sus conciertos en méxico qué transa bandita de volúmenes sordos pues como acabamos de escuchar esta transición que tuvo lana del rey de presentarse del pepsi center al foro sol de la ciudad de méxico wow estoy tan impresionado la verdad es que yo me considero un fan de lana del rey a pesar de que yo soy amante de la música rockera y metalera pues la verdad es que wow o sea digo no tengo palabras para expresar que en realidad pues esta chica pues se tiene un talentazo súper encabronadísimo entonces yo se lo recomiendo mi gente yo creo que deberían de meterse a escuchar a lana del rey si no lo han escuchado la verdad no se van a arrepentir y ya se la saben también nosotros tenemos un podcast hablando de lana del rey por si se quieren meter les voy a dejar el link aquí abajo para que se metan a ver ese podcast que le hicimos a lana del rey que uff está que arde pero la verdad es que deben de meterse a escuchar lana del rey y díganmelo en los comentarios si ya la escucharon apenas la van a escuchar apenas están enterando de quién es la verdad es que es una chica que canta música alternativa pero qué bien lo hace a mí me encanta muchísimo y yo creo que a ustedes también les va a gustar entonces nosotros fuimos volúmenes sordos y nos vemos la próxima y